Muy buenas chavales, estáis en el canal de Keworld, encantado que estéis conmigo, como siempre. Vamos a... ¿Qué tal si hacemos una misión de asesinato en Assassin's Creed? Lo que antiguamente sería ir al pajar y... y pillar la misión que nos dé. Joya de la Corea Francesa. Aceptar y localizar. Resulta que ahora que hemos recuperado las joyas de la corona, han desaparecido tres gemas importantes. Y una de ellas es el mismísimo diamante azul. El joyero Lefrançois tiene una tienda cerca de Allogren. Es posible que los ladrones le intentaran vender las gemas. Pues ala. Y a ver, ande... Hasta que al lado. Como podéis ver en el mapa hay cositas para hacer, ¿eh? Y ahora nada, a ver dónde está este hombre. Vale, aquí. Ahora que lo dices, vino un hombre con un diamante impresionante. Me negué a involucrarme en el asunto. No para de importunar a mis clientes desde que merodea en un callejón cercano. No para de importunar a mis clientes. No para deimpodas. No me gustas el premio. No me gustas el premio. Ya me meto el empa. No para de mierda. No para deual 0. No para de 1970. Te aplicas el Solid. No me gustas el crimio. No para de Lo que es eltrotro. Si te crees que a mí la bomba de humo me va a afectar, Sancho. ¡No! 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 Este es el maldito que le da mucho más. ¡No! 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 Si no puedes vender diamantes Reúnete conmigo a la frontera Se acabemos el contrabando Lo venderemos a Flandes Te espero Lo he puesto fronterizo Para ir de Matrix Recupero mandamante 0 de 3 Vale Y esto está a... 335 metros Un poquito para acá, ¿no? Pues nada Paso Es que eso es un evento Que os va saliendo por la calle Eso sobraba Creo que esto de ser un Broncan no... No va bien Ala, está toda la peña aquí Joder, la que se va a liar No pasarás No pasarás No ¡Suscríbete! 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 ¡Aquellos que se opongan a nosotros morirán! ¡No irás a ninguna parte, pobre! ¡Coño con el perro! ¿Qué quiere? Vale, coño, se está aquí. ¡Joder! Justamente. ¡Calla! ¡Coño! ¡Ah! ¡Los diamantes! Me aseguraré de que vuelvan sanos y salvos a la convención nacional. ¡No me dejaré intimidar! ¡No! Objetivo completado, misión completada. Ahora, 5.000 florines para el bolsillo. Y esto es una misión de asesinados, chaval, pero como a mí me gusta siempre liar la parda, pues... Es lo que tiene. Bueno, chicos, pues nada, un abrazo, ya sabéis, suscribiros al canal, le dais un like y nos vemos en la próxima. Y pidiéndome en los comentarios que es lo que queréis ver. Que ahora ya nos han puesto el tercer parche y ya muchos de los errores que había y demás se están solucionando. Nada, un abracito y nos vemos en la próxima.